En el uso de la palabra, y quiero recordarle a los diputados y diputadas que tengan logueado su teléfono, en el uso de la palabra el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Primero, agradecer a los demás bloques, en particular al que me toca por ahora orientar la conducta y la disciplina y el respeto que han tenido para escuchar, digamos, casi durante toda la sesión, al oficialismo porteño y hoy oposición a nivel nacional. Es bueno poder y saber escuchar, es sano. Eso por un lado. Después, por otro lado, luego de la cantidad de cuestiones de privilegio que hubo, quizás sea una de las 10 sesiones en la historia esta con más cuestiones de privilegio, con mociones de órdenes, con diferentes cuestiones entendibles, yo creo que son herramientas que cualquier fuerza política, como dar cuérmulo no puede hacerlo, y la verdad que hay que tener paciencia y tenemos toda la paciencia del mundo, ni nos van a correr de los objetivos que tenemos. Pero agradecerle, sí, a todos que a pesar de la catarata de agravios, no cayeron en las provocaciones y podemos estar llegando ahora a terminar este tema hoy. Después, y quizás como un ejemplo para ver cómo se sesionó hoy, hay algo que sucedió con una ley en particular, que es la de etiquetado frontal, que muestra realmente muchas veces por qué después la sociedad nos critica. Como decían muchas diputadas o diputados, no estamos tratando temas que tengan que ver con la realidad de la gente. Cuestión que después vamos a hablar, pero uno llega a una reunión parlamentaria y se encuentra con que, juntos por el cambio, quiere tratar en un apartamiento de reglamento etiquetado frontal. Lo extraño de esto es que cuando accedemos a su tratamiento, pensando que era de buena fe, que nadie quería utilizar un tema que es tan sensible a la alimentación de pibes y pibas y de gente en la Argentina, no se me ocurrió que era una maña para ver si podíamos empiojar un poco la sesión. Pero cuando fui a ver cómo se votó el apartamiento de reglamento, desde el frente de todos hubo 112 votos afirmativos, 4 negativos, uno ausente y uno sin votar. Juntos por el cambio, cambiemos, quién era quien quería tratar el tema supuestamente en la reunión parlamentaria, 38 abstenciones, 54 negativos, 8 afirmativos, 2 sin votar, 2 ausentes. De 104 diputados que en la reunión parlamentaria, no sé cómo encuentran la síntesis, querían tratar un tema que realmente afecta a millones de argentinas y argentinos, solo 8. Ni siquiera el 10% del bloque votó a favor de algo que propusieron tratar en la reunión parlamentaria cuando hablamos realmente de darle mayor seriedad, mayor volumen y consistencia a la política. Evidentemente, alguien pensó que esto podía ser una chicana o sacar un provecho de muy corto plazo, propio más de alguien que le gusta correr los 100 metros que de correr en baratones. Después, y ahora sí, para ver cómo venía realmente esta sesión, al 2015 la Cava recibió el 1.4 de coparticipación nacional. Por decreto, se llevó al 3.75. Luego, en una negociación con los gobernadores, esa que parece ahora molestar, que van a aparecer en un boletín oficial, bajan 0,25 a 3.5. Resultado final a diciembre del 2019, 2.1 más de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires para mantener solo su policía. Solo su policía. Pero este modelo económico, a nuestro entender, así como entiendo lo que ustedes dicen, pero a nuestro entender, fue casi una metáfora perfecta de lo que sucedió en el resto del gobierno de Mauricio Macri como presidente de todas las argentinas y de todos los argentinos. Vean que puedo decir Mauricio Macri sin adjetivos, podría usarlos, pero creo que eso desmerece el debate político y habla más de la carencia de argumentos que podría tener uno que de la regla que podemos expresar. ¿Qué es lo que sucede? La deuda de la Ciudad de Buenos Aires a diciembre del 2015 estaba 80% compuesta en dólares. ¿Se entiende esto? 80% en dólares, moneda extranjera, 20% en pesos. Cuando se empieza a desarrollar, ¿qué hace inteligentemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Reduce la exposición que tenía en moneda extranjera y la lleva a pesos, reduce de 80% en dólares la deuda a 60% en dólares. Inteligentemente. Inteligentemente. Ahora, a nivel nacional hicieron todo al revés. Así como especifican la deuda de la Ciudad de Buenos Aires y la cuidan, dolarizan la deuda en pesos que tenía la Argentina. Y no sólo eso, someten a muchas provincias de la Argentina a tomar más de 10.000 millones de dólares en deuda para financiar la fuga. Porque uno aparte recién escuchaba que no sabemos gobernar sin plata. Miren, nosotros le pagamos al Fondo Monetario. Y esto lo vuelvo a decir, argentinas y argentinos le pagaron. Los que parece que no pudieron gobernar sin plata fueron los que tuvieron que ir a buscar al Fondo Monetario a buscar 44.000 millones de dólares. El 70% de los préstamos del Fondo Monetario Internacional en Argentina y para ganar una elección, según el actual presidente del BID. Pero bueno, en esta situación que se empieza a dar y que uno pudo escuchar, hay números más que interesantes. Primero, para evitar hablar de discriminación, yo podría dar alguno de los números de este año. Bueno, 106.609 empresas asistidas con ATP, 762.979 trabajadores. El ingreso familiar por emergencia, 350.197 porteñas y porteños recibieron 26.000 millones de pesos de la Nación. En política sanitaria es una gran suma y el primer distrito que recibe el plan detectar fue la Ciudad de Buenos Aires. Correctamente, quizás porque fue en uno de los lugares donde se produjo los primeros brotes en nuestros ayuntamientos populares. Así que me parece correcto, ni nada por el estilo, no hay que... Después, cuando uno mira, cuando uno mira y sigue, ¿cómo fue la relación real de la inversión directa en la Ciudad de Buenos Aires? La relación de la deuda con la inversión era de 19 pesos por peso de interés que tenía que pagar al 2008. Hoy es de 2 pesos por peso de interés que tiene que pagar. Lo mismo en la relación de inversión en salud, educación y en desarrollo social, 60 pesos por peso de interés que tenían que pagar en el 2008 y 6 pesos por peso en el 2019. Son números de cómo se ha estructurado y se ha endeudado la Ciudad de Buenos Aires que aparte viene a recibir la ayuda por decreto en una metáfora perfecta que fue que la ciudad, que no sin carencias, que no sin carencias en muchos de sus lugares, es la más rica del país. ¿Y qué hizo el expresidente Macri? Le dio más a la ciudad que más tenía. Una metáfora perfecta de lo que fue la política que argentinas y argentinos tuvieron que sufrir durante estos 4 años. Beneficiar a la parte más alta en detrimento de la parte más baja de la Argentina. Diputado, silencio. No me asombra nada. Yo pensé que los peronistas... Diputada, silencio. Yo pensé que los peronistas éramos los maleducados, pero bueno, veo. Pero sigo, porque aparte uno escucha un montón de cosas. Todas las culpas las tiene el peronismo. Todas las culpas las tiene el peronismo. Entonces lo que uno ve, señor Presidente, ¿le puede decir? Diputada, ¿podría respetar que hay un diputado hablando? Gracias. ¿Puedo o no puedo? Siga, diputado. Bien, gracias. Yo recién escuchaba y decían que la ciudad de Buenos Aires hasta el 2007 era cualquier cosa. Yo le quiero recordar que hasta tiene un ex jefe de gobierno en su propia bancada. Y muchos, y muchos, y muchos... No hablemos, no utilicemos a los muertos. Yo, y muchos, y muchos, aparte, le adhieren todos los males al peronismo. Y la verdad, que si miran bien ahí, hay gente que estuvo en el peronismo hasta el 2003, el 2004, no sirve. No sirve creerse superiores. Lo que uno viene escuchando hoy en la declaración y que es preocupante, que no me enoja ni nada, pero que es preocupante que hayan sectores sociales que se creen superiores al resto. Un diputado decía, para fortalecer sus argumentaciones, que quienes le respondían no eran abogadas o abogados. De la Ruga era abogadora. Me da ya lo de Córdoba y volcó el país en dos años. Y un tornero que perdió el dedo laburando en Brasil lo sacó para adelante. Y resulta que los que tenemos prejuicios de clase somos nosotros, es inentendible. Es inentendible al mismo tiempo que nos vivan acusando de todo y el jefe de gobierno de ustedes llegó a aseverar y asegurar que el hombre convivió y combatió los dinosaurios. Para después tener una ministra de Educación que va y le dice a los docentes que no sirven para nada, que vienen de un nivel de estrato económico bajo. 60 millones de años de diferencia hay entre el dinosaurio y el hombre. Y es el jefe de gobierno. Y quieren tener alguna especie de superioridad educativa, cultural, que lamentablemente todos los días se esfuerzan por no demostrar. Entonces lo que yo creo cuando uno ve estas cuestiones, cuando uno ve cómo se fue desarrollando este debate, puedo mostrar también, acá tienen el peso de stock de deuda, son datos de ustedes, son datos de ustedes, son datos nuestros. Entonces me parece que esta cuestión que aparte es bastante extraña, la ciudad de Buenos Aires tiene de 1947 tenía 2.981.000 habitantes, en el 2010 tenía 2.890.000 que es el último censo. La provincia de Buenos Aires en el mismo tiempo tenía 4.000.000 habitantes en el 47.000 y ahora tiene 15.000.000. Cuatro veces más a una ciudad que mantiene la misma cantidad de habitantes que por lo tanto el desarrollo de infraestructura que necesita es totalmente diferente al del resto del país. Y encima nos viene, es extraño para quien mira el debate de afuera sostener que somos todos federales. ¿Cómo que somos todos federales y todo está acá? ¿Cómo puede ser que digamos que somos todos federales? Y uno de los argumentos de uno de los diputados de la ciudad de Buenos Aires sea que en los hospitales porteños solo se atienden 3 de cada 10. Están mal puestos entonces los hospitales. Si todos tienen prepaga y obra social porque viven en esta ciudad, están mal puestos los hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Diputado, silencio, diputado. Ese es el problema. Diputado, silencio. Diputado, silencio. Entonces, entonces, diputado, diputado, silencio. Este tipo de cosas está mal puestos. ¿Y qué hicieron con el Garrahan cuando llegaron al gobierno nacional? Durante años en el Garrahan 50% fue sostenido por la ciudad y 50% sostenido por la nación. ¿Qué hicieron apenas llegaron al Garrahan? 80% para la nación, 20% para la ciudad. ¿Qué más quieren? Se llevaron la lotería nacional también. Han esquilmado constantemente a los argentinos para sostener un proyecto político y tienen que hacerse cargo que fracasó a nivel nacional. Y si no, miren cómo votaron las provincias argentinas a pesar de los aprietes y de todo lo que sucedió en estos 4 años. Y más, y más aún, y más aún, y más aún. ¿En vez? Diputado, silencio. Yo no vine a hablar de Calcaterra y Niki Caputo acá. No vine a hablar de Niki Caputo y Calcaterra acá. Yo lo que quiero decir, yo lo que quiero decir que la carencia de argumentos, que la carencia de argumentos es notable. Que lo que pudimos observar en las negociaciones que se empezaron hace más de 200 días con la ciudad de Buenos Aires y que incluso hoy tratamos de ver si podíamos sostenerla, nunca se pudieron llevar adelante porque se mal acostumbraron a llevarse todo puesto. Y creo que plantear esto que es en contra de la ciudad de Buenos Aires no es en contra de la ciudad de Buenos Aires. Esa sustracción de fondos que se hizo a los recursos de renta nacional para alimentar la ciudad de Buenos Aires debe envolver a la nación y seguramente y seguramente una parte de eso le invertirán en la ciudad de Buenos Aires porque ¿saben qué? Hay muchos que son muy antiperonistas con el interior del país y con los aliados pero cuando ven algunos del peronismo porteño al jefe de gobierno le brillan los ojos. Eso es lo que sucede. Es todo muy selectivo. Yo no tengo ese tipo de situaciones y eso es lo que sucede en la componente que hay a veces en la ciudad de Buenos Aires. Entonces para mí sinceramente acá lo que estamos tratando no es en contra de la ciudad de Buenos Aires es una pena es una pena que hayamos escuchado a todos con respeto y no lo puedan hacer. Pero bueno señor presidente la verdad que ha sido una sesión compleja que han pasado todo tipo de episodios que siguen de la misma manera y que nuestra que nuestra intención no es perjudicar a la ciudad de Buenos Aires. Miren la ciudad de Buenos Aires tiene vieron que dicen que hay una maldición en la provincia de Buenos Aires que ningún gobernador llega presidente. En la ciudad de Buenos Aires está la bendición de la ciudad de Buenos Aires. Pareciera que el que es jefe de gobierno llega presidente. De la Rúa Macri hacen lo mismo megacanje blindaje endeudamiento feroz con el Fondo Monetario Internacional. Ojalá yo no sé si el actual jefe de gobierno será presidente o no de todos los argentinos. Ojalá sea el primer jefe de gobierno a hacer algo diferente a Macri y de la Rúa porque cada vez que nos gobernó un jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires el país terminó endeudado y patas para arriba. Nada más señor presidente muchas gracias y agradecerle antes de terminar nuevamente al bloque que todavía me toca orientar por el respeto que manifestó hacia quienes hasta hace poco eran oficialismo y espero que nos acostumbremos también a responder a las conducciones de los bloques porque el respeto de la boca para afuera y que después no se manifiesta acá para mí no sirve para nada. Muchas gracias señor presidente. Gracias diputado.